muy buenas a todos amigos amigas cómo están de hoy espero que muy bien nos encontramos unas más en que no dejar vida slip final mix nos encontramos en esta gran entrega y bueno estamos en la torre de lo misterio vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy en esta aventura este nivel bastante cortito así que haremos un par de cosas más además de visitarlo no 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 ah 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 Torre de los Misterios Perfecto A tope Ok, hay más, así que Está genial esa técnica Tenemos Cristal de Fuerza Globo Recadero Y cura Y además Receta mágica Bueno, receta sobre comandos mágicos Básicamente podemos ver resultados Si hacemos comandos mágicos En objetos Aquí Receta mágica Bueno, siguientes de comandos mágicos Básicamente En informes Aquí en tesoros tenemos Torre de los Misterios Cuatro cofres Perfecto Y hay una pegatina Que está justamente aquí Ya la juntaremos luego Master Yen Sid My name is Terra Yes, Erecus' pupil I've been expecting you It is the Unversed Yes, Master Yen Sid I thought it best to seek the counsel of one wiser than myself I am no longer a master I doffed that mantle But sir Wasn't that your pupil I passed on the way in? He had a keyblade You refer to Mickey He too sought guidance here As a king he is good and kind But the weight of a crown has not cured him of impetuosness He has left with an object to his power he does not understand or know how to control Mickey imagines my star shard will be of help in his current quest And like you, he is eager to use his keyblade to set things right I'm not sure I even understand what's wrong Master Xehanort is missing And now I've learned There's a masked boy who is controlling those unversed on the loose To arrive at the truth Perhaps you should approach things differently First, consider them one and the same problem Master Xehanort and the Unversed are connected somehow? I must not make assumptions Find Xehanort, Terra That is where you should begin Yes, sir I had hoped, Xehanort Your heart would no longer lead you astray Master Xehanort Master Xehanort Xehanort, come see me at once Tenemos un nuevo destino Pero antes de continuar Vamos a Volver aquí Al desván del hechicero Jolín Ahora si de acá llegamos Ahora si Hubo un tiempo en el que Caminei el camino del Maestro de la llave espada Al lado de Heracus y Xehanort Pero los tres Hemos tomado caminos separados Y bueno, ahora si Tenemos el 100% de Y me acabo de Y bueno, ahora mismo Incluiré un Pedazo de video En el cual estuve Juntando algunas cositas Que nos dieron que a los otros mundos Así que Nos vemos en nada Tenemos esto al 100% Ya que estamos Podríamos Ir a hacer eso al 100% El nivel de kilo más Ha llegado al máximo Y la habilidad Prima-BT Ahora es permanente Perfecto Pregadora Lleva más Y es permanente A ver Que es permanente Prima-BT Y BT Más Airo Con Enlace Joder No está mal Ignición Con barrio más Ah, porque he puesto En vestida más Pagrio No me doy cuenta Pero muerto Hay un montón de Pagrios Algunos vamos a A usar para eso Vamos a poner El que tiene Esto Con barrio más Y ahora se va Entra Pagrio En vestida Puglia Se va Y entra Alguno La tóxica Bien Así me gusta Y ya que estamos En objetos Equipo Tesoro oculto Aumenta el ataque Diminuce el alcance Pero bueno No pasa nada Ah, no dieron Hoy La receta ofensiva Y receta de bloqueo No, receta de bloqueo No, receta de bloqueo No dieron Por cierto Al volver a Visitar los mundos Hay Milisjuegos Dentro Pero eso hablaremos Luego Bueno Acá tenemos Un cofre Porque acá Saltó una cinematic Y no pudimos Verla Algo Verán Es una especie De desafío Ya que estamos Los matos Por gusto Wow Esto no lo habíamos visto Antes Así que bueno Ya que estamos Lo vemos Hay un F.C. desafío Que ya haremos Luego Tira su nivel Me encanta la prisa Quiero mejorar Aventos Ya que estamos Pura confusión Vamos viendo todo Más a postrera Debe salir Mejora de evento Voy a apuntar al otro Bueno No me está saliendo No me está saliendo Tiro Tiro Soniel Y nada De Vientos Inesperados Ahí está la mejor Perfecto Auto Auto Contra Y me dieron Y me dieron otra Más por las dudas Antes me daban Ninguno Pero ahora me dieron Dos Tiro 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 Investida Y lo más Nada mal Vamos a Ventus A tope Estamos Quería bueno Despedir el capítulo Así Mejorando a Ventus Y juntando Los cofrecitos Que nos habían quedado Ahora si no me equivoco Está al 100% Esto No Y Ahora voy pegatinas Corrección Tiro Los sueños ¿Dónde está esa pegatina? Bueno Tampico corte Ya me acordé Donde estaba La La última De los Emblemos Esto No podemos juntarla Está justamente En el pasillo Muy alto Y bueno No se puede Pero si podemos Terminar El Reino Encantado Ahora Si Reino Encantado Podemos ir a A completar El 100% De verdad Porque dice 100% Realmente No está 100% Así que estamos Hace un rato Acu Autolázaro Y refleja Chisos Tenemos Hilo más Airo Contamos esto Por gusto Electro Cuadra Miras Está muy bueno Esto Está chetadísima Y ahora podemos poner Que problema No sé Ah no puedo todavía Si me siento Giro al rato Vamos a encantado No está mal No está mal No está mal No está mal Chisos Soñados Autoremedio Bastante raro El super Bueno Hacemos un nivel Que era mi Intención Por lo menos Y aquí mismo Vamos a juntar esto Ya que estamos ¿No? Bueno Ya en la próxima Juntamos el resto Otra vez ¿No? Tenemos un éter Está bastante curioso El super De 505 Perfecto Con esto Tenemos Revitalia Interesante Está cheladísima Ha mejorado A los tres En este mismo capítulo Y me he entusiasmado muchísimo Jugando Ahora me lo he fijado Ceguera Ceguera No hay más técnicas Pero son todas Como de apoyo Curiosa técnica ¿No? Curiosa técnica mortal Pero me ha quedado Medio largo Capítulo Por estar Haciendo cositas Así Perfecto Mejoramos A A retino A los señor Taraki También O sea Cuando Mejoramos Cambia el super El super El super Es este Dirigido El super O sea No el tele Dirigido Es dirigido Por nosotros Y bueno También mejoran las técnicas Una vez que mejoramos El personaje Como Pyro Más Y bueno, luego de que me vieran juntar Lo que nos faltaba Castillo de los Sueños Y Reino Encantado Vamos a volver Vamos a volver a la tierra de partida Que tenemos un par de cositas Por hacer aquí No es demasiado Pero bueno, para comentar un poco este capítulo Que va a quedar bastante cortito Ascender la montaña Vital y tal Vamos a ver que hay aquí En informes Un comando no En tesoros Tenemos cuatro tesoros Y nada más Aquí tenemos Otro tesoro Otro y otro Y aquí otro tesoro Esto es cortito Pero bueno, teníamos un par de tesoros Que nos habíamos Dejado, ¿no? Bueno, pronto para hablar con el maestro Y bueno, vamos a ir aquí ¿Qué para comprar? Piro en vestida No tenemos esta Hoja gelida Impulso Bloqueo Misión ya la tenemos No tengo aero Así que vamos a comprar un aero Gravedad Gravedad Tenemos un cura más Voy a comprar otro cura más Sí Quiero que me cuente A ver si puedo hacer esto En vestida Y Pyro ¿Puedo? Sí Esto me va a dar Pyro en vestida Esto era Sí, está bastante bien ¿Qué era Pyro? Hoja tóxica ¿Con qué más? No, cura más no Cura más precisamente Lo que no quiero ¿Algo más puedo sintetizar? No Pero sí podemos editar Voy a poner Pyro en vestida Y... Furia ligadora No, estos ya están Ya están Voy a poner cura más aquí Para... Bueno, para ir Mejorando, ¿no? Bien, habilidades Comeré más Están todos equipados Y bueno Antes de concluir el capítulo Vamos a ir a esta zona Que es bastante cortita Así que Vamos a concluirlo Todo aquí En esta parte Eh... Rópolis De la llave de espada No sé Está bien escrito el nombre Metrópolis De la llave de espada No recuerdo Como se llama este lugar Vamos a evitar este mundo Máster Xehanort 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 De Ventas Ventas Ventas? De la llave de espada De la llave de espada Máster Xehanort Máster Xehanort De la llave de espada Eso es lo que era Se va a ser Terrá Falca Cu소 ¡Suscríbete! ¿Está bien? Voy a ver. Soy Terra. ¿Qué es tu nombre? Venti. Puedes hablar. Acqua, ven aquí. Hola, soy Acqua. Terra. Acqua. ¿Estás aquí para entrenar con nosotros? ¿Dónde estás? ¿Quién es ese hombre con ti? ¿Estás bien con una llave? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué haces? Nada. Solo le pregunté algo. ¿Qué pasa? Ventus no puede decir nada. Porque no puede recordar nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venitas utiliza la llave de la llave de la oscuridad. Y ahora ves el equipo del mundo con sus pecados. El Unversed. No tiene control de la oscuridad en su corazón. La llave de la llave de la llave de la llave de la llave. Es una abominación, sin la esperanza de salvación. Llegué tu fuerza, Terra. El derecho es el malo que me ha roto. Pero... no tengo idea dónde encontrarlo. Lo que puedo decir de Venitas, es decir, que su escuridura es la luz que busca desgracia. Y luego destruir. No tengo miedo. Es decir, que su escuridura va a ser en la ciudad de la llave. La llave de la llave de la llave. No te preocupes, Maestro. Me cuidaré a Venitas. Y bueno, acá tenemos nuestro siguiente destino. Vergel Radiante, también conocido como Bastión Hueco. Así lo que nos iremos más adelante. Pero bueno, hasta que vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy. Espero que les haya disfrutado la Santura de Terra. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense. Cuídense. ¡Gracias!